Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, hace unas horas. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Avanza en el norte del Atlántico la tormenta tropical Wanda. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. El ciclón tenía vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora. La tormenta tropical Wanda no mostró cambios en la intensidad de sus vientos y seguía avanzando en el norte del Atlántico en la madrugada del miércoles, lejos de zonas costeras. De acuerdo con el boletín de las 5 AM de este miércoles del Centro Nacional de Huracanes, NHC, por sus siglas en inglés, Wanda se encontraba 705 millas al oeste de las Azores. El ciclón tenía vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora y se movía en dirección nor-noreste a una velocidad de traslación de 8 millas por hora. Con algunas semanas hasta el final de la temporada de huracanes, si se forman nuevas tormentas en el Atlántico se utilizarán nombres de una lista suplementaria, de la cual se eliminaron las letras del alfabeto griego. Wanda es la tormenta 21 en formarse en la actual temporada ciclónica en el Atlántico. Avisos y vigilancias No había avisos ni vigilancias vigentes. El rumbo de Wanda y su proyección a futuro. Se pronostica que el sistema continuaría un movimiento hacia el norte y norte-noreste hasta la mañana del jueves. No se esperan grandes cambios en su fuerza en los próximos días. La tormenta subtropical Wanda se formó este domingo en el Atlántico Norte, derivada de un área de bajas presiones de origen no tropical, según el Centro Nacional contra Huracanes de Estados Unidos, NHC. Este sistema es la vigésimo primera tormenta nombrada de la actual temporada ciclónica del Atlántico, aunque su origen no tropical se registra por segundo año consecutivo. A las 11 de la noche del sábado, Wanda tenía su región central localizada en los 36.2 grados de latitud norte y los 45.4 grados de longitud oeste, posición que la situaba a unos 1.640 km al oeste de las Islas Azores. Este organismo posee vientos máximos sostenidos de 85 km por hora, con rachas superiores, una presión mínima de 988 hectopascales y se desplaza con rumbo próximo al sudeste a razón de 33 km por hora. De acuerdo con el NHC, en las próximas 12 a 24 horas la tormenta subtropical tendrá poco cambio en organización e intensidad y se moverá con similar rumbo, disminuyendo algo su velocidad de traslación. A un mes de que concluya la actual temporada ciclónica, Wanda es el último nombre previsto para identificar los fenómenos meteorológicos aprobados por la Organización Meteorológica Mundial, o MM, del Sistema de Naciones Unidas para 2021. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estés bien informado de las noticias. ¡Gracias!